El secretario general del PSOE en Guadalajara también ha valorado la encuesta de IDUS3 que ofreció esta televisión, reseñando que coincide con todas las que se conocen y que marcan una tendencia, especialmente en lo que hace relación a las victorias de Alberto Rojo y García Page. He visto con atención la encuesta de la televisión provincial y hay algunas cosas que también dicen nuestras encuestas. Por ejemplo, todas las encuestas que tenemos dicen que Emiliano García Page ganaría con claridad en Castilla-La Mancha y todas las encuestas dicen que Alberto Rojo ganará las elecciones municipales en Guadalajara con claridad también y ambos lo van a hacer con mayoría absoluta, aunque no hay que confiarse. Y también marcan las encuestas una tendencia y es que Vox va para abajo. Creo que la sociedad no quiere radicalismo, la sociedad de Guadalajara es moderada y yo creo que en las próximas elecciones Emiliano García Page va a revalidar también en la provincia de Guadalajara su mayoría absoluta porque ha defendido los intereses de esta tierra, porque ha trabajado para mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, las políticas sociales, porque ha ayudado a quien lo ha necesitado en todo momento en contra de un PP que ha dicho no al progreso de esta tierra y que incluso nos ha traicionado en materia de agua. Y estoy totalmente convencido de que Alberto Rojo también ganará las elecciones porque es un magnífico alcalde que ha conseguido que Guadalajara esté de moda y sea la locomotora de Castilla-La Mancha y de España.